Pensé que esa explosión la que hizo caer ese edificio en las profundidades... Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fallout New Vegas, mi nombre es Atox y bueno, es que me ha cargado el auto salvado justo después de salir por aquí y creía que me iba a cargar atrás donde yo grabé y se agordé manualmente da igual, vamos a hablar con este señor tan encantador otra vez ...desde la divisoria, podía ser cosa tuya, no te mataría pero casi, sabía que sobrevivirías, pero no hace falta ir más lejos me has traído lo que necesitaba, esa máquina tuya, precintada en el silo de Hopfield ¿qué máquina? necesitaba que alguien la desbloquease, la trajera a casa ahora la señal es lo bastante fuerte, no hace falta que la sigas llevando puedo llamarla ¿el robot? es un mensajero como nosotros y comparte nuestra historia ok si sientes su pérdida, recuerda que podrías haberte dado la vuelta en todo momento habrías vuelto a casa, y nada de esto habría pasado ya, ya pero, tenías que hacer una última entrega y por eso sabía que vendrías, mensajero no podías evitarlo, siendo quien eres ya la máquina que trajiste ahora es mía vuelve a casa la desmontaré dejando lo suficiente para que funcione para que se dé cuenta de lo que ocurre lo que hay dentro de esa máquina eso es lo que importa todas estas máquinas hechas de escombros de la divisoria y todo lo que se trajo aquí dentro de su armazón lleva el mensaje que tú trajiste aquí y hará aquello para lo que está programada hacer lo que sea para ir a casa los gigantes que hay aquí lo escucharán yo llevaré la divisoria a tu hogar a tu nación quemaré su bandera como tú quemaste la divisoria como digo, está un poco resentido el señor el correo de acceso a Big Mountain Ulises anulación del comando navazo ah has perdido como que todo lo que transportabas se te ha transferido mierda lo que os comentaba y ya y he subido de nivel no recordaba esto, eh ok hay hambre vale no recordaba para nada esto por suerte todavía no estoy sobrecargado vale muy bien pues vámonos uh espérate ¿por dónde se sale? va por aquí vale tenemos que quiero volver atrás la verdad es que sería un buen momento para ir a casa vale creo que lo vamos a hacer pero quiero volver atrás para conseguir varias cosas eh porque además para conseguir no más bien para dejar varias cosas por aquí ¿verdad? no lo recuerdo pero parece que sí estoy oculto vale juego del Abaddon vale esto ya debería estar fuera de esto es lo que os comentaba al principio del juego que del juego no de creo que en el último vídeo de hecho lo que menté que si dependes de transportar cosas en un compañero y ahora de repente puf ese compañero miedo se se va pues pasa esto ¿cómo es que han spawneado más? ¿tío? o sea tal cual perdón os he mirado que se ha cabreado hasta luego un momentito un momentito por favor imposible dar apuntar así es más fácil pues voy a tener que hacer eso me temo vale no puedo registrar esto voy a tener que ¿por dónde es? por favor templo de Ulises dejado del hotel la milla del mensajero oh puedo hacer viaje rápido desde aquí mira eso está muy bien soy muy fan de esto esto imagino que es el principio ¿no? no lo sé pero bueno sí vamos a hacer esto ahora tengo que volver de todos modos a donde estaba para ir a un sitio oculto por aquí ¿verdad? para volver la verdad es que es muy cómodo esto no os voy a mentir pero bueno vale voy a hacer un pequeño corte para para dejar las cosas que no y eso eso ok pues ya estamos de vuelta he hecho unos cuantos cambios ¿vale? en algunas armas que me he llevado eh he vuelto a aparecer enemigos sí vale eh demasiados de hecho vale me he traído el rifle antimaterial ¿perdone? que no debería habermelo traído pero tenía ganas de usarlo la verdad me quedo con tu padre ¿quieres morir? tío le estoy dando le dan el arma tío y a él no le doy y muérete por dios bueno me he pasado puedo ser más malo soy el homer malo soy el homer no perdón tío muérete por dios nada voy para abajo tío que más munición tengo hostia un sanguinario ahí joder de repente se ha complicado esto oiga no madre mía como la estoy liando por dios ¿por qué han hecho respawn tantos enemigos? alguien me lo explica bueno me he traído esta y me he traído el arma cuerpo a cuerpo más mortífera del mundo el garrote han hecho respawn muy rápido los enemigos o me lo parece a mí porque este sigue muerto su cuerpo sigue caliente y ya han venido a sustituirle eso es muy desconsiderado ¿por dónde voy? ah pero esto no hace respawn ¿no? los enemigos sí pero esto no ¿quién está ahí? eso es he visto una me cago en la puta porque hay un bicho de estos aquí de verdad gracias tío pero ¿qué pasa? son ¿en serio? ¿qué le pasa a esta gente? joder gracias incendiarias de estas tengo más que de las otras porque son casi las únicas falas que se ven me imagino que el daño que hacen será el similar ¿no? es que no pone nada pone incendiarias y ya está las he visto porque prenden fuego a los enemigos estarse quieto estarse quieto ¡pum! vaya hombre y habrá otro allá arriba también ¿no? el sanguinario no se olvide del sanguinario obviamente ya me ha visto ok eso va a doler ¿verdad? no vale anda así mejor ok he pillado toda la mierda otra vez para estar otra vez sobrecargados me parece muy bien he dejado las armas que he conseguido aquí no las iba a usar y lo sabéis ¿vale? vale tenemos que ir a por el el sanguinario y ahora seguimos me toca bien no voy a ir a por los otros dos o sí o no a ver sanguinario hijo mío ¿dónde? hijo mío bueno ahora me viene padre te he echado de menos y yo ¿dónde está el sanguinario? ¿por qué está tan lejos? si lo veía desde el tejado ah, aquí hay dos vale veis este se está reventado vamos a matar al otro con nuestra pistola laser vale ahora vamos a ir espero que no haya más enemigos a hacer lo que quería hacer ¿vale? lo que me dijisteis vaya hay más enemigos o no por Dios esto ni los considero enemigos pero vale no te escondas no te escondas te he visto ah, vale que estás contra y ya está que me voy a por aquí y que vaya de hecho que suba por este coche aquí no hay nada me habéis mentido me siento traicionado en serio que suba por este coche ¿por qué? si no hay nada no hay nada había otro E de aquí a lo mejor es por aquí ¿no? no, por aquí ya he estado yo me gusta vale no volverás a confiar nunca más en la humanidad vale esto lo abrí ¿puede ser eso? no, por ahí no puedo ir ¡el coño que está aquí! jajajaja 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 amo la humanidad vale es el último, ¿no? sé era el último que me quedaba de hecho este lo tendría que haber conseguido antes de que se fuera de mi lado pero bueno da igual ahora vamos a ir también para allá ¿vale? por ahí ¿vale? que también por lo visto me he dejado otra cosa ¿por dónde se sube? bueno, entonces técnicamente técnicamente no o sea me tiene que quedar muy poco porque Ede me ha abandonado porque el otro está muy cerca ya y estamos vamos estamos a nada del templo de Ulises o así se llamaba o así lo hacía llamar pero eso sí tenemos una zona en la que podemos volver atrás que es que es eh habéis dicho que aquí había una subida era por aquí, ¿verdad? sí no me no me fijé yo y era por aquí a la divisoria vale no me fijé de que era el mismo cuando llegué me cargé esos dos y no me fijé que había una segunda salida tampoco venía en el minimapa pero claro el minimapa ya sabéis para lo que sirve el mapa local, perdón esto es ¿veis? control de disturbio esto es el casco anti-disturbio de élite y el material material me he entendido de élite que se podría decir de las mejores armaduras que existen, ¿vale? y una cervecita también muy bien también me lo habéis dicho bueno, me lo ha dicho nuestro amigo y compañero Víctor ¿vale? también conocido en XCOM 2 como nazi ¿vale? no me preguntéis a mí preguntarle a él Víctor ¿por qué quiere ser nazi? y yo perfecto bueno, pues hecho esto tenemos todas las mejoras de EDE tenemos la mejor armadura que espero encontrar repuestos ahora de hecho quizá ya tenga algunos ¿no? ¿cuál es? porque a lo mejor me va a ir bien más adelante mira que bien sí armas más 10 carisma más 1 también vale un montón tío y el casco visión sigilosa conversación y perce tío más 2 chaval eh fuera broma percepción más 2 es muy útil eh vale vamos a mira veis he dado toda la vuelta ok puedo volver por aquí sin tener que no sé qué he hecho pero me ha salido bien bueno pues ya está listo ahora sí podemos seguir vamos a ir a donde os he dicho ¿vale? me he puesto vamos a ponernos esto ¿vale? vamos a ponernos esto también es armadura pesada ah esto es pesado pero esto esto que estoy llevando ahora no la verdad es que me gusta que se vea mi bello rostro no os voy a mentir eh me ha costado mucho como unos 2 minutos hacerle la hacerme a mi personaje y me gusta que se le vea ¿verdad? pero bueno me da igual ya empezamos vale pues antes de seguir ahora sí de verdad ¿vale? y sí sé lo que estáis pensando pero antes de seguir hacia aquí que imagino que es por aquí sí eh vamos a ir aquí ¿vale? a la milla del mensajero cuando estábamos avanzando no me acuerdo creo que por ¿dónde era? no lo sé lanzamos un misil ¿se acordáis? y nos dijeron que habíamos te imagino que desde aquí vale nos dijeron que habíamos abierto el camino a la milla del mensajero y que es una zona super no sé que nos dijeron pero que que mejor no ir ¿vale? es una zona bastante difícil que tiene esto este juego por diversos motivos y vamos a ir ahora porque me apetece vaya pero hubiera preferido ir antes que tenía ED que siempre viene bien pero bueno no pasa nada ¿por aquí? no, por aquí por aquí llegamos es verdad ¿veis? se va desde aquí si no me equivoco podría aprovechar desde aquí ¿no? está abierto ¿veis ahora? en teoría está abierto ¿está abierto esto ahora? sí porque esto antes no estaba ¿se acordáis? ¿no? está abierto por aquí y podemos ir a esta zona vale antes vamos a aprovechar que estamos aquí que hay varias tiendas de esas militares o por lo menos o por lo menos una yo que sé y vamos a yo que sé por si quiero vender algo o o eso ¿vale? o incluso reparar el casco a lo mejor yo creo que cueste mucho reparar el casco raro que aquí no haya hecho respawn nadie pero bueno era aquí ¿no? también ahora que lo pienso podría haber cargado la partida a a la a la que yo hice vaya y evitar así perder a Ede y hacer esto que estamos haciendo antes pero me da igual mira esta la puedo vender porque tengo ya una en casa ¿vale? la lanza térmica me da un poco igual no vamos a hacer una cosa sí 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 ay mierda no me puedo poner mi jafa eso es un plus o sea un contra para esta armadura voy a comprar toda la de esta que pueda ¿vale? la L50 no sé si hay más esto es muy explosivo me gusta que la cosa sea muy explosiva cuando tienen que serlo obviamente por ejemplo una magdalena muy explosiva no ¿vale? uní ahí vale especial porque sí porque es especial si hace menos daño muy bien algo más para tirar para tirar vamos ya me he entendido algo más las cosas me las quedo igualmente ¿eh? que me he puesto esto precisamente por no reparar todo tres mil y pico ¿no? fuera broma con el casco ¿eh? vamos a repararlo todo ya toma por culo acabo de sacar ese dinero prácticamente vaya perfecto 53 tenemos 53 mil chapas ¿eh? o sea que fuera broma vámonos a ver si tengo suerte y no muero sería un detalle no sé no sé ni cuánto llevo la verdad porque ahora mismo llevo grabado 37 minutos imagino que por lo menos 10 habremos quitado o más bueno pues nada venga vamos a ir a la vida del mensajero a morir un poco seguramente muera alguna que otra vez no os voy a mentir porque recuerdo esa zona difícil aunque yo creo que cuando yo fui también tenía menos nivel ¿vale? porque cuando yo jugué a los DLCs fue en ¿dónde era? ahí ¿no? cuando yo jugué a los DLCs me tuve que crear una partida nueva porque ya lo he comentado como unos 10 millones de veces sin exagerar pero me tuve que hacer una partida nueva porque la versión que yo jugué es la de Paluka o sea de Estado de Reino Unido y estaba todo en inglés y no reconocía mis partidas grabadas ¿vale? así que tuve que empezar una partida nueva y bueno jugué a la misión no pero no me gusta eso pues eso y bueno jugué un poquito para subir unos niveles pero después hice los DLCs pues a lo mejor lo hice en nivel 30 y ahora estamos en nivel 43 ¿sabéis? ¿no? por favor vale ok vale me tengo que quitar el me tengo que quitar el casco porque estoy ciego ¿vale? lo he reparado para nada no esto no esto me lo quedo vale gracias bueno esta zona tiene varias pegas ¿vale? la primera es como ya lo estáis viendo ¿no? radiación radiación para todo el mundo y mucha no poca mucha esto no tiene protección radiación ¿no? vale así que vamos a empezar con unos ricos radex ¿vale? y hacer lo que podamos ¿las de esto había unas cuantas? no y también otra cosa otra particularidad de esta zona es que hay mucha gente mala recuerda que esta es la zona que volamos con un misil nuclear ¿vale? así que puede que estén un poco resentidos no te veo eres súper sneaky me ha visto ya ¿no? ¿queréis jugar? ¿queréis jugar en cuerpo a cuerpo? ¿por qué? el arma más poderosa del universo me cago con una ametralladora láser ¿dónde? ¿dónde están? ¿quieres jugar? ¿quieres jugar? ¿quieres jugar? Te ha muerto, te ha muerto También tengo el piu piu Que también es el arma más poderosa de todos los tiempos ¿Puedo disparar con una? Ahora vamos a cambiar Estas son normales Vamos a usar las bulls por usar Perdona Ya están por dos lados, ¿verdad? ¡Ah! Crujientes, crispy, como a mí me gusta Ya están por dos lados Ya se han vuelto un poco tensos Muy bien, muy bien, muy bien Un rifle de estos también me viene bien Muy bien Venga, a ver, más gente muerta, por favor Madre mía Tema de la relación es un problema, ya os lo digo yo Vamos a empezar a A hacer así Tengo los MR de estos montones, ¿verdad? Hombre Va a ir tirando, ¿vale? Vale, no me hace falta Esto está reparado y no Tío, es que no puedo hacer ¿Cómo quieren que vaya así por la vida, joder? Ah, puedo llevar el casco Y la boina al mismo tiempo Por algún motivo, ¿eh? Vale No lo veo, pero me vale No puedo llevar el casco, tío Lo siento Es que no veo Es que directamente no veo Ah, que hay sanguinarios también Pero no se pelan entre ellos, ¿no? Solo conmigo Y no le doy ¡Me quedo! Vaya, hombre Está dolido, ¿eh? Solamente un disparo en la cabeza, ¿eh? Oh, Dios Y además es irradiado Muy mal No No Me pegues en la cara Mira, chavalote Ya está, ¿no? Seguiría que nos lleváramos bien Pero se ve que no ¡Ah! Muy bien Genial Se ha asustado a mi gato Tío, de verdad Llevo O sea Soy nivel 43 Y llevo Una armadura De la hostia ¿Cómo coño Me matan los sanguinarios Tan pronto? No tiene sentido, tío O sea, sí lo tiene Pero son sanguinarios normales Yo quería Uno de mis sueños Era ir a A este lugar ¿Cómo se llama? No Es ir a Era ir a Porreducción A pelo Y matarlos a todos Una barbería Pero es que no se va a poder cumplir mi sueño ¿Sabéis? Un rifle de caza ¡Guau! Es tecnología puntal ¿Algo más? Parece que lo mismo Me ha dejado algo a la tontería ¿Sabéis, tío? Es que Es muy mal rollo, ¿eh? Joder Joder A ver A ver ¿Cómo coño? A ver, ahora, ahora, ahora Digo No ayudas, ¿eh? A la mínima que vea uno Le meto un tiro El problema es que Si le meto un tiro Al Al del fondo Este que está más cerca Me va a ver Me va a pillar del tirón Vaya Ahora No estoy No estoy Me puedo esconder aquí debajo Y nunca me van a alcanzar Si yo creo que Ir a por los sanguinarios primero Es mejor Es una mejor idea, ¿eh? Personalmente A ver, viejo La radiación de verdad, tío Es muy molesta esta zona, ¿eh? No os voy a mentir Pero bueno Por algo tenemos Encima Un montón de hongos de cueva Que eso no lo vendí, ¿no? No lo guardé Creo que siguen aquí Y aparte también Tenemos Radagüey Ya sabéis como el tema Y bollitos los finos ¡Hombre! Minibombas Son las dos primeras Fuera broma Son las dos primeras Bombas nucleares Que pillo En lo que va de juego ¡Ja! Tú puedes, venga ¡Ostras, puta! ¡Ay, Dios! Ya se ha cabreado No estoy No era esta la que quería sacar No, tengo que esperar, ¿eh? Tengo que esperar ¡Vamoo! ¡Vamoo! Vamos a ver más aquí La guía personal Oh, wow Todo está arreglado Si les doy con el detonador láser No voy a hacer nada, ¿verdad? Oh, Dios Miren por mí Me están haciendo la 314 Me van a rodear Y luego me van a jugar Almayón con mis huesos ¿Por qué Almayón? Porque es un juego Muy desanguinario, ¿no? ¿No te oye? Voy a usar el piu-piu A ver si puedo hacer algún Oh, Dios Están por todas partes, ¿ve? Oh, Dios Me va a matar este, ¿verdad? Me voy a morir Voy a morir ¡Y mucho! ¡Eh! Ya está Ya estoy seguro Creo Me pone muy nervioso Ver el Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios ¡Dios! No quería esto Pero vale ¡Muévete! ¡No! Pero no me muevas tú ¡Ya me muevo yo! ¡Ay, Dios! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué verdad, tío! ¡Ah! ¡Tío, que me... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Odio mi vida! ¡A uno menos! ¡Me odio un poco menos! ¡Oh, Dios! ¡Ah! Y es que os lo he dicho ¡Os lo he dicho! Bueno Ok Vale Otra vez vamos a quitarnos el casco Y ya está Vamos a intentarlo igual, ¿eh? Vamos a intentar P.A.E. Penetrar madura ¿No? Sí Vamos a intentar Cargarnos a los de estos, ¿eh? Primero Ahora son demasiado bestias, ¿eh? Demasiado Y con diferencia, ¿eh? Vaya, hombre Empezamos mal ¡Ah! ¡Ah! ¡Que le da! Ah, vale Que está muerto No, 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 no No todos, no todos No, solo uno Solo uno Vale A mí me gusta ¡Ah! Coño Es que se me ha olvidado Usar el Radeki Y me están subiendo Las Rats Pero de una manera Preocupante Venga, siguiente Vale No, 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 no Hay que Hay que Hay que volver para atrás, ¿vale? Hay que volver para atrás Intentar Hacerlo todo bien, ¿vale? Vamos a intentar matar Como digo Debería de ir grabando Poco a poco, ¿vale? Mato uno Grabo Más de 10 cosas Que acabo de hacer Pero no he grabado ¿Vale? Pero bueno Hay gente ahí también A lo mejor son ellos Los que me están viendo Y eso A lo mejor son los sanguinarios Oye, vete tú hasta ver Hola, buenas tardes Es que no te ponen muchas opciones Para ocultarte Mis... Claro, tienen a ver No te puedes poner No te pueden dar la opción De... De cargártelo Tan fácilmente, ¿no? Está bien Cuanto más nos acercamos ¡Oh, Dios! Menos mal que eres tú Joder Estamos perfectos aquí ¿Veis la diferencia, tío? Por favor Gracias ¡Ja! Un regalito para terminar Me cago en tu... ¡Oh! Ya estamos Métete por aquí ¡Por aquí no te puedes pillar! Madre mía Como lo he engañado, ¿eh? ¡Uh! ¡Tío! ¡Uh! ¡No! ¡Ja, ja! ¡No puedes! Espérate que... Que ha podido antes ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Voy a morir otra vez! Vale ¿Y qué? ¡Ah! ¡Ay, Dios! Voy a morir, ¿verdad? ¡Pero deja de saltar! Voy a morir ¿Por qué? Mi plan iba muy bien Hasta que empecé a ir mal Eh... Ay, Dios Vale A ver, esto A ver, se me olvida Voy a seguir Es que no sé, a lo mejor me viene mejor Matar a los otros primero Ya habéis visto que si intento ir a por los sanguinarios Me van a pillar los otros Y ahí es donde salía otro Y va muy bien Hasta que empezó a ir mal, como acabo de decir, ¿vale? Perdona Ah, vale Tiene que haber alguna forma de engañar a los sanguinarios O yo que sé, por ejemplo, subiéndome aquí ¿Vale? Me subo aquí Los sanguinarios no pueden ir a por mí Creo No, porque hay mucho que hacer Muy bien ¡Bah! Sí, pero es que estos son unos mierdas Es que tampoco Oye, ya, ¿no? Estaba yo aquí diciendo que son unos mierdas Pero ya ves, me llevan un buen rato Atacándome así con la tontería Sí, huye, huye, huye Y no me han hecho nada Me viene el sanguinario Me ha atacado una Y me muero Prefiero atacar con el piu-piu, tío Así Oh, Dios ¡Oh, Dios! ¡Ya ha venido! ¡Joder! ¡Me cago en la... Nada, tío Tío, de verdad Que soy nivel 43 Que estoy en dificultad normal ¿Por qué? Tío Que tengo una buena armadura Tengo... No entiendo, tío Cómo es tan difícil Esto es una dificultad normal, ¿verdad? Yo no la subí de ningún momento, ¿verdad? Está normal, tío ¿Por qué soy tan malo? Es que es lo que os comenté Que en este juego La dificultad sí que está más ajustada Esto no es Skyrim para nada Que puede romper el juego A la primera, ¿no? Eso es una cabeza nuclear, ¿no? ¿Qué puedo? No quiero hacer esto, pero vale Ahora mismo mato a alguien Yo qué sé Joder, con las puñas de la radiación Se me olvida Me siento en el banco aquí Y me quedo esperando Ahora viene un bus ¿Te imaginas? ¿Lo conduce un sanguilar? Yo qué sé, da igual Puedo intentar matarlo Como antes, ¿vale? Poco a poco, vaya He ido para otro lado Antes había algo aquí De valor Pero ya no Me caigo en la punta Buenas tardes Dale, voy a hacer el piu-piu Au Con esta Uy, se ha dolido, ¿eh? Se ha dolido, ¿eh? Oye, ya empezamos No te pones, hombre Lo que quiero es que no aparezcan los otros Eso es lo que quiero Iban a aparecer, ¿verdad? Oh Dios, eso que es Vale, bien ¡Ah! Uno también No puedo dejar el sigilo Porque el laer es el que... O sea, no puedo dejar el sigilo Porque el sigilo es el que evita Que aparezcan los cabrones esos, ¿vale? Estoy quieto No te andas Porque me marca y hay dos, ¿verdad? Bueno, que se está, claro Que se está curando el hijo de puta Que ya no Me está dando un antimaterial de estos Ya no ¡Oh! Vale Ya lo toco Ya luego tendremos tiempo para llorar No sé por qué me pillo mierda irradiada Pero vale Cúrate, anda Con lo que sea Lo que haya Eh... Esto Lo digo que no me sirve de mucho Pero bueno Tenemos que intentar Oh, Dios Oh, Dios Si me pongo aquí arriba No me deberían de ver O sea A ver si Alcanzarme no Y lo siento mucho Que sea Un poco Cobarde Pero Ya habéis visto lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? No soy yo Con ellos ¿Dónde están? Está por ahí, eh Me falta gente, ¿verdad? Por... Por saquear Oh, Dios Esto va a caer a los males Oh, Dios No Nadie me... Ay, hambre Ok Oh, Dios Seguimos con esto, ¿verdad? ¡Oh! Se murió Porque unos se mueren del tirón y otros no No, no lo entiendo 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 No hay más, ¿eh? Creo que ahora sí sería un buen momento Para grabar la partida, ¿vale? Pero es que sabré yo, ¿verdad? Si solo soy un mensajero Hola, señor ¿Cómo estás? Como voy a peligro ahí Es que me voy a cagar Pero mucho Vale Vamos a hacer una cosa ¿Qué es eso? Ah, muy bien Oh, Dios ¿Dónde estás? Seas quien seas Seas lo que seas ¿Dónde estás? No me das ningún miedo Casi Vamos a pillar esto, ¿vale? Y esto Debería haber Si he saqueado a todo el mundo Debería tener dos metradoras láser ahora mismo, ¿verdad? Bueno, no A lo mejor no A lo mejor Me he dejado a alguien igualmente, ¿vale? Vamos a hacer una cosa Vamos a recapitular para atrás, ¿vale? Quiero solamente un momentito Ah, muy bien Mira que bien me hubieran venido esas minas Un momentito solamente, ¿vale? Así que además Matamos dos pájaros de un tiro Y... Y como se dice Y se graba la partida Es que me da mucho eso Esta zona Ok Y aparte me estoy limpiando las gafas Porque La muerte y la destrucción Me empaña la vista Eh... Ok O sea, pero Y es que apenas me han tocado la armadura Pero da igual ¿Vale? Porque el juego no El juego quiere que yo muera Mucho, además A ver Esto ni lo he usado Vaya Esto no lo puedo usar Sigo sin entender Como este rifle Puede utilizar Los... Los rifles de caza Pero el rifle de francotirador No puede Sigo Sin entenderlo, la verdad Es un DPS brutal esto, ¿eh? 285, chaval No, es que estoy bien, en verdad O sea, estoy bien de todo Bueno, a ver Salvo la radiación Que ahora mismo está el pene A punto de caerse Pero Pero, tío Es que Joder Ahora hacen todos respausos ¿Se imagináis? Me parto A ver Nada de aquí Voy a gastar aquí Todos los rad Rad away Que no he gastado En... A ver El perforador de armadura Me vendría bien, ¿eh? Oh, Dios Voy a ver alguno más por ahí, ¿eh? Ahí está Ahí, Dios Joder Vaya 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 Mi mierda Estornudo Por Dios Ni para estornudar Vale, chaval Ojo Ahora está mejor Ahora sí, coño Vale, perdón Vamos a seguir Pero, ¿veis? Si me subo en alguna de estas Aquí no deberían No deberían de poder seguirme, tío Ay, Dios Que me pongo muy nervioso Joder Que hay tres ¿Por qué no puedo usar el VAT, tío? De verdad Me lo he dado Me lo he dado Pero para qué, ¿verdad? Lo mato Un 40% Dale, ¿eh? Gracias Aquí no te pueden ver Oh, Dios Se han cabreado De verdad, ¿eh? ¿Se me queda aquí? Para siempre, quiero decir Si yo quería ir a Oh, Dios Ahí Y yo quería ir a Quarry Junction De verdad A lo loco O sea Me estaba alentando Ir cuerpo a cuerpo Y todo Oh, Dios Por favor No me falle Gracias Tendría que haberme quedado El rifle de De Christine, ¿eh? Perdón El silenciador de rifle Me cago en tu padre Porque te mueve Que tiene que haber Dos mínimos ¿Eh? Ya estoy viendo La cabeza De una de estos Nuclear Si es que Tiene una ruta Muy mala, tío Y no le puedo atacar Ahora No le puedo atacar Sigue que va yendo Más, ¿verdad? De verdad Lo de los RAD Es un poco exagerado Pero bueno Aquí todavía No estamos En la zona cero Pero vamos Estamos cerca ¿Eh? Ya lo digo yo Oh, Dios ¿Eso qué es? Otro, vale Aquí hay más Pues si yo vengo de ahí Si ahí estaban esta gente antes ¿No? ¿No es la misma zona? Mira lo que queda Un hijo de puta aquí ¡Ah, que no se muere! Me ha acabado de tirar una bengala Pero será así Así de hijo de puta Y ya, eh Tío, deja de tirarme bengalas Por favor Tío, que es muy incómodo ¿Vale? Hombre, podré usar las bengalas Para orientar a estos bichos La verdad Mira, todo bien Y al otro Y al otro Ya está ¡Oh! Mira que bien ¿Puedo arreglarla? Madre mía, que de cosas, ¿no? No, nada Claro que sí Estoy por ver La serva armadura Solo por lo menos por ¿Cómo puedes reparar Una serva armadura Con un casco, tío? Por bajarla de esto Es que Es de verdad Es ridículo, ¿eh? Oh, Dios No, este no es Aún no lo ha matado Tío, ya, eh O sea Ya, eh Ya vale Mira esto, tío Uno menos Casi Lo que hay es mucho botín Pero es que tampoco es Bueno, otro menos Bueno, en toda esta zona Hay mucho botín Pero es más Bueno, llame tú Ahí he conseguido munición Pero no hay nada Único y especial, ¿eh? Por lo menos No de momento ¿Cuánto puedo cargar Ahora mismo? Ah, tres, cuatro Así por el uno de fuerza Que me da La serva armadura Vale Yo creo que esto Está limpio ya, ¿eh? Pero bueno A ver, lo mismo Hay algo jugoso Por aquí atrás, ¿no? De hecho Como os comenté Vi por lo menos una vez De esto nuclear Y me tiene que quedar Mínimo una O sea Ahí detrás Tiene que haber algo Quiero decir, perdón Más cohete Vamos por aquí Esto ya es cuestión de Si estuviera seguro De que no hay más Me digaba Quitaba el sigilo Pero como no estoy seguro Pues... No ¿Vale? Un poquito Vamos a subir aquí arriba Mira que bien Porquería más gorda del mundo Vaya Y me dejaré cosas Y todo No os preocupéis Un teléfono Wow Gracias ¿Qué ha sido eso? Duraría haber escuchado a alguien Pero bueno Por aquí no puedo ir No Parece que ya hemos terminado De nuevo Parece Ahí Ahí está La cabeza nuclear Tenemos que buscar Un sitio Bonito Y seguro Del que no morir Ahora eso Es lo que quería hacer Pero vale Alguien más Hombre Después de esto Si hay alguien Por aquí No se ha enterado De eso Es que tiene un problema De audición Ha liberado a la gran bestia Abriendo eso Y hay un sanguinario Marcado Con armadura Y escopeta ¿Cómo se...? ¿Y para qué sirve eso? Por cierto Me ha abierto algún camino Porque es que yo no Por ahí arriba ¿Dónde era? Ayer me subí aquí A lo mejor Solo era para reventar ¡Ay Dios! Solo era para reventarla No hay nada Vamos a ver Por aquí parece Que puedo moverme No De hecho Lo acabo de intentar Por aquí ¿No? Sí Hay un muro invisible A lo mejor no había nada No parece Que pueda subir ahí No, no, no No puedo Estaba ahí ¿Verdad? O sea Solo era para eso ¿No? Aparte conseguir Un puñado de munición Y morir varias veces No hay nada más Interesante Aquí en la villa Del mensajero No parece A lo mejor Me hay alguna otra Cabeza nuclear Por ahí No la he visto No lo descarto Pero la verdad Es que ya Ya Tengo un mal sabor De vocabulario En la zona cero Tiene que haber algo Tío Y creo que la zona cero Diría que es por aquí ¿Eh? Porque es donde ¡No! Me he quedado Tascado Mira que puedo Hacer viaje rápido Por ti Pues Mira lo que veo Mira lo de Manuel Pues Muy bien Vamos a echar un vistacillo Otro vistacillo rápido Pero Creo que ya Esto no lo había pillado antes Esto sí Esto sí Pues lo dicho Que creo Que ya Esto tiene pinta de ser No sé Que pillado Pero no A ver No se está vacío Vale Aquí no hay nada ¿No? Pues ahora sí ¿Vale? A ver Lo miraré ¿Vale? O antes de que yo Me acuerde de mirarlo Víctor me dirá Que me he dejado Algo importante Que no pasa nada ¿Vale? Me parece bien Pero Parece que Ya Esto de aquí ¿No? Abrirme Esto es el loot Que me queda ¿No? Por pillar Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pero un montón Estáis viendo ¿No? Ciento y pico De balas Que después Por otros lados No te encuentras Todo esto ¿Eh? A ver Incluso me han dado Ametralladora de granada Tocate las narices Centro de plasma Vale Voy a Ametralladora láser Escopeta antidisturbia Vamos a empezar A quitarnos Mierda en medio ¿Vale? Nada Y view Un super trineo Que no me hace mucha falta Tener dos No os voy a mentir Vale Esto ya está A ver Armadura La de Joshua Está bien Esto está bien Esto está bien Esto sigo Sin entender Por qué Vale Vamos a tener que tirar Algunas Me imagino No sé por qué He cogido tanta comida Irradiada Tampoco Pero bueno Da igual Tengo muchas armaduras De estas Tengo Bueno Puedo hacer así Bueno Eh El tribu No Puedo esta Por si Por si me vuelvo A poner la mía Que no creo De momento De la de Joshua De momento No creo Me la vaya a poner La voy a tirar Y Y ya está Espérate Espérate ¿Puedo cargarla? Sí Vale Pues vamos a ir No me acuerdo Por donde era Pero Vámonos A lo mejor Espérate Tengo que ir aquí detrás Que a lo mejor Me he dejado Cosas que pillé Cuando me mataron Una de las veces Claro A lo mejor Aquí detrás Hay más cosillas Bueno Aparte de todo esto Que estamos Y Aquí había como Un ¿Veis? Las dos Más nucleares Que al final Como no las hubiera pillado Me iba a sentir muy mal Lo de la radiación De esta zona Es ridículo Las cinco chapas Que no falten ¿No? Muy bien Muy bien Muy bien Hola Pues ya hemos terminado La vida del mensajero Pues nada Venderé Lo vamos a dejar Ya creo Que sutil Te lo ponen ahí Para que me digan Te va a venir bien Y yo Ya Pero es que Estoy muy cabezón Que digo Que venderé Todo lo que Hay que vender Y Y ya está Y no sé yo Si para el próximo Será el último vídeo Todavía tenemos que avanzar Por una zona Complicadilla Vale Pero Pero bueno Creo que la serva armadura La voy a vender Vale No hace falta más radiación La diferencia de La diferencia de RD Junto Con Esta no es tanto Es de tres Vale Pero Y esto A ver La carisma Esto es una Esto es lo que es una putada Tío A ver Me la puedo poner Lo que Primero que no tiene sentido Que no Que la puedas llevar Esto lo puedas llevar Con la boina Vale Y segundo Que Lo del sigilo Ahora no Y porque ahora no Y antes sí No entiendo Pero bueno La serva armadura Es lo que digo Ya tengo una en casa Y no voy a ir Con una cosa Que pesa 30 O más Cuánto pesaba 40 ¿La veis? Así que creo Que va a ser que no Vale Pues eso Lo voy a vender todo Para el próximo vídeo Nos veremos Imagino que Donde nos Lo dejamos Madre mía Aquí En el tejado del hotel Que es donde Lo dejamos de nuevo Y nos queda Eso Pues en verdad Nos queda la última zona No sé si dentro del templo Habrá algo más Pero bueno Que de momento Está bien Así que nada Espero que os haya gustado Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo